Mientras los fanáticos de Nintendo esperaban el anuncio de una nueva consola sucesora a la Switch, la compañía salió con esto, Alarmo, un reloj despertador inteligente. El principal atractivo de Alarmo es su capacidad para interactuar mediante movimientos. El despertador puede ser silenciado con un gesto o simplemente levantándote de la cama sin necesidad de presionar botones. También cuenta con dos modos de alarma, uno que incrementa gradualmente si sigues acostado y otro que mantiene un nivel constante. Utiliza música y sonidos extraídos de populares franquicias de videojuegos como Super Mario, Zelda y Splatoon. Por otra parte, el sensor que detecta los movimientos también es capaz de llevar un registro de sueño, específicamente de cuánto te mueves mientras duermes o cuánto tiempo pasas acostado. Además, gracias a la inclusión de personajes y sonidos de reconocidos juegos, este reloj ofrece una experiencia interactiva que probablemente uno diga, ¿para qué lo quiero? Pero el fanático de igual forma terminará gastando los 100 dólares que está costando en venta, por ahora únicamente en Estados Unidos y Canadá, de forma online, con un arribo a más tiendas dentro del inicio del próximo año. ¿Buscas más noticias de tecnología? Pasa por nuestra web, ohmygeek.net. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Para Oh My Geek, yo soy Felipe Ovalle y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Adiós.